¡Yo tengo el poder! Por supuesto, es lo mejor que podemos hacer. Se pelea con la rueda. Por supuesto. Oiga, nosotros vamos a preparar un helado fantástico que es la Super Mega Suprema Copa. Claro, pues la copa, la sensación de nuestro hotel. Esta no es la copa rota. No, no, esta es la copa entera, esta es la mega copa de golosina. ¿Qué le ponemos? A ver, cuénteme. El helado lleva seis tipos de sabores, ¿no? En este festival nosotros hemos sacado un helado de cedrón, un helado de tequila, un helado de rosas, de pétalos de rosas y tenemos uno de hierba luisa. ¡Qué rico! A ver, vamos poniéndole, ¿parece? A ver, este de aquí es de... Este es del helado de mora. No, mora, a ver. Pongamos el de mora, este es normal, tradicional. Venga, vea, 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 vea. Vea, vea, vea. Es esta copa que además ya tiene frutas, todo tipo de frutas. Tiene piña, tiene melón, tiene sandía, es una maravilla. ¿Cuál le va a poner usted ahora? Voy a poner el de hierba luisa. Póngale el de hierba luisa. Ahora venimos para acá. Y venga para acá, Carlitos. Carlitos, vea para acá. Este es el de... El de fresa, sí. Fresa, vamos, fresa, fresa, fresa. Fresa, ahí está, vea, 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 vea. Vea este, vea este heladote, ya, vamos. ¿Cuál más ahora? ¿Cuál le hacemos? Tequila. 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 Oiga, pero estamos entre semanas recién. Sí, pero eso es lo bueno. Es lo bueno. Para poner ánimo a la semana. Vale, no más, vea, ya. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Póngale uno más. ¿Quién dijo miedo? Ya, a ver. El de rosas. El de rosas, vamos a probar el de rosas. Ahí va, a ver. Qué rico. Oiga, hábleme un poco del festival, ven acá. Claro, claro que sí. Es una tradición, es una tradición que tiene nuestro hotel, ¿no? Ya llevamos desde hace 15 años, empezamos desde el 24 de junio, estamos hasta 30 de agosto, con muchos sabores, variedad de sabores, para que vuelvan y vengan y disfruten nuestros televidentes. Pero unas ocho personas son estos, pero... De ocho a diez personas, es una copa gigante, como tú puedes ver, una súper grande, ¿no? Oiga, ¿usted cuál es su preferido? Viva el de Hierba Luisa. Excelente. Claro, por supuesto. Perdón, a ver, vamos a probar, Hierba Luisa, uy, vean lo que cojo. Bueno, ¿el de Hierba Luisa cuál era, este de aquí? Este de aquí. A ver, ahí va. Vamos a ver. Súper refrescante. Sí, exacto, es una delicia, no es una infusión en leche y la Hierba Luisa. Qué rico. Sí, ahora la decoración ya depende de cada cliente. Le pongo lo que yo quiera. Lo que usted desee poner. Pero vamos a llenar esta, vamos a poner esta copa y le hacemos probar luego a la gente. Por supuesto, le vamos a probar a la gente. Vamos a ver, sigamos para acá. Por acá. Vamos a ponerle unos chocolates, ¿le parece? Vamos con chocolates, chocolates. Un poquito de crema. Un poquito de crema, vean. Chocolate, chocolate, chocolate. Ya, ahora vean, frutillas. Sí. Frutillas, vean. Sí, ya sí. Una, dos y tres frutillas, ya. Ahora, gummy bears. Gummy bears, a ver si es que podemos con gummy bears. A ver, necesito que me ayuden aquí, a ver, va para acá. Va para acá la gummy bears. Ve esa maravilla, ya. ¿Y ahora qué más? Aquí vamos a ponerle unos chocolates también como decoraciones. Más chocolates, eso vean. Ahí está. Eso vean. Además, desordenado, así es bonito. Eso se ve elegante, se ve así. Como debes ver. Ya, vean. Más chocolates, vean esto, vean esto maravilla. Vean, 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 vean cómo ruede el chocolate. ¿Listos? Yo creo que estamos. Le ponemos algo tradicional. A ver, unas orejitas. Es unos aplanchados. A ver, póngale, póngale unos aplanchados. Uno, dos y tres. Uno más, ya, listo. Vamos a darle a la gente. Vamos. ¿Le hacemos probar? ¿Dónde hay cucharas? Vengan estas cucharas, ya. Aquí hay una. Otra cuchara, otra cuchara, a ver. Otra cuchara. Y se imaginan todo este lado para uno. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿me acompaña? Vamos a darle a la gente. Miren ya cómo ha venido la gente para acá. ¿Quieren probar el lado? Venga, venga, para acá. Vamos a hacerles probar el ladito, el ladito. Venga, venga, heladito, heladito, heladito. Vamos a hacerles probar unos helados a la gente. A ver, vean para acá. A ver si le gusta. ¿Le gusta el helado o no le gusta el helado? Sí. A ver, a probar el helado. Coge una cucharita y pruebe el helado. A ver. Pero tiene que acabarse, verá. Todos acaban. Pero pruebe. Ya. ¿Qué tal? A ver, usted también. Pruebe, a ver, ¿qué tal? ¿Rico? Sí. ¿De qué es? A ver, ¿de qué es? Ahí le quiero ver. A ver. Parece, parece de qué. A ver, casi, casi. Parece de naranjillo. De hierba, Luis. A ver, usted, venga a probar. Ah, usted, si usted no se quiere perder una. Pero venga, usted va a ver. Venga, usted pruebe, usted pruebe el helado. A ver. Claro. Pruebe, pruebe el helado. Aquí hay unos niños. Pruebe el heladito. A ver, unos niños. ¿Quieren probar helado? ¿Quieren probar heladito? Prueben helado. ¿Quieres? ¡Mira esta maravilla! ¿Quieres helado? ¿No quieres? Ahí hay una cuchara, si quieres. Eso, qué rico. A ver. Pruebale, pruebale. Mira. Y es que ese es el helado. Ellos son los que más tienen que disfrutar del helado. ¿Sí? ¿Te gustó? ¿Está rico? Sí. ¿Buenas o no? Sí. Bueno, ya lo saben, todo el verano, ¿no? Van a estar aquí con esto. Sí, nosotros estamos hasta el 30 de agosto en el Hilton Colón, en Sal y Pimienta de Hilton Colón. Desde las 12 de la mañana hasta las 7 de la noche con estas delicias. Ustedes pueden venir a disfrutar. ¿Cuánto cuesta esta copa loca? Bueno, nuestros precios son accesibles. Es 18 dólares la copa gigante. De para 8 a 10 personas, así que no se lo pierdan. Tienen variedad de sabores para escoger. Buenísimo. A ver, téngame usted. Y ahora sí, yo me voy también comiendo. Buen provecho para mí. Vamos a ver si sobra, les llevamos al estudio. Chau, chau. Chau.